Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores Quiero decirles que acá me encuentro con mamá gatita Comiéndose un pedacito de pizza que pasó un caballero Y me dijo, ok, ¿quieres un pedacito de pizza? Y yo le dije, sí, pero me dio un pedacito Yo se lo di a mamá gatita, ahí se lo está comiendo ella Pero este no es el tema de por qué yo la tengo acá Yo la tengo acá en este momento Porque Soyla de Pineda Le ha mandado lo que es una bendición A mamá gatita de $25 Se lo voy a entregar Como yo he dicho, verdad, que a mi canal siempre es de bendiciones No es de controversias Y yo le doy gracias a Dios Porque Dios siempre provee para las personas Y para los suscriptores que bendicen a estas lindas bailarinas como es mamá gatita Y en fin, a todos los bailarines Yo pues estoy muy agradecida con Dios primeramente Y luego con los suscriptores Por tener tantos suscriptores maravillosos de mi canal Y de buen corazón Así es que también yo le iba a arreglar las uñas Pero resulta que hoy que la veo No sé quién la llevó a arreglarle las uñas Pero dice que una señora como que le fue a arreglar las uñas Ya traía sus uñitas pues arregladas Gracias a Dios Le doy gracias a Niña Soila de Pineda Por estos $25 que me le ha matado a mamá gatita Tome con la compresión A Niña Soila de Pineda ¿Niña Soila? ¿De tu vida? Sí Ella le mandó esta bendición de todo corazón Para que usted se compre sus alimentos Suas vitaminas Su comidita Para que usted se coma a la hora Así es que hay que darle gracias a Dios ¿Verdad? Muchísimas gracias Y dele las gracias a Niña Soila de Pineda Bueno pues este mamá gatita ¿Verdad? Está muy emocionada Como lo es comiendo Este rico pedacito de pizza Yo como digo Le doy gracias a Dios Siempre Por todos mis suscriptores Que están en mi canal Así es que muchas bendiciones para todos Y que Dios me le multiplique el 100% Esta bendición Que ha mandado para mamá gatita Niña Soila de Pineda Bendiciones